Y Bogotá continúa bajo alerta roja general, el próximo lunes habrá un comité epidemiológico para analizar el comportamiento de contagios de COVID-19 y además la ocupación hospitalaria. Hasta el momento el comportamiento hospitalario es estable, pues las camas UCI tienen una ocupación de 91,4% con 1,881 pacientes internados y 176 camas libres. En las últimas horas se hizo una ampliación de unidades de cuidado intensivo en el hospital de Engativa. En las últimas horas el Ministerio de Salud reportó 3,971 nuevos casos de COVID-19 para un total de 43,509 casos activos. La capital del país inició un confinamiento general desde este jueves 29 de abril a la medianoche hasta el lunes 3 de mayo a las 4 de la mañana. El pico y cédula para ingresar a establecimientos comerciales continuará tentativamente hasta el próximo 9 de mayo. Los documentos terminados en 1, 3, 5, 7 y 9 podrán salir a abastecerse los días pares y los terminados en 0, 2, 4, 6 y 8 lo podrán hacer los días impares. Después de la cuarentena general continuará el toque de queda nocturno que inicia a las 8 de la noche y finaliza a las 4 de la mañana. Pese a que la restricción nocturna inicia a las 8 de la noche, los establecimientos comerciales y empresas deben suspender operación a las 7 de la noche. La venta de licor en la ciudad solo se podrá hacer a domicilio y sigue suspendido el retorno gradual, progresivo y seguro a los jardines, colegios y universidades, tanto públicos como privados. El próximo lunes 3 de mayo habrá comité epidemiológico entre el gobierno nacional y distrital con el fin de analizar la evolución de la pandemia y si hay que determinar nuevas medidas.